El cielo está rojo Trayendo misterios y cantos de selvas Es grito doliente de la raza india No va, no va, enay Noches estrelladas de blanco jazmines Rosas y azares perfumando están Ritmo de Guaral y aconerar pa' india Así es mi tierra Y en la madrugada muy lejos se oye Rasguear de guitarra me hueca tu mi Es la serenata la mala indiana Así es mi tierra Naimbo yo ya hay Es la brisa tibia que el sol ha templado Cobrisa a tus hijos, Yerecá Es cuando comienza la humilde burrera Su trote diario rumbo al mercado Va en el final Noches estreñadas de blanco jazmín Rosas y azares perfumando están Rino de Guaraña con el arpa india Así es mi tierra Naimbo Yoyajay Y en la madrugada muy lejos se oye Rasquear de guitarra en Begüe Katumí Esta serenada la mala indiana Así es mi tierra Naimbo Yoyajay Así es mi tierra Mi gran Paraguay Mi gran Paraguay Mi gran Paraguay